Lucía, Ramar, Obed, continúan en este reto de eliminación. Pero hay una sorpresa. Bueno, mamá, la sorpresa es que los jueces se retiran. Ay, qué sorpresa, mamá, aquí en Masterchef. Pero es grato, no hay que rendirnos, sino enfrentar lo que venga y sacar la casta. Para esta eliminación está nuevamente con nosotros la chef Ana Luisa Almazán. Un fuerte aplauso para ella. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. Intento volverla a ver, chef. El día de hoy, continuando con el tema francés. Mi favorito. Que no voy a hacer más postres franceses, porque yo creo que sí me truena. Lo único que sé decir en francés es, oui, mamacita. Sí, mamacita. Los caracoles. Yo el caracol lo he probado desde mis cosas favoritas. Amo los caracoles. Que les recomiendo que vayan probando para que ustedes sepan en qué momento está correcto. Pues un caracol, sea Francia, China, México, es un caracol. Y bueno, debe tener los sabores que conozco y sé cómo ejecutarlo. Llévense a su memoria todo lo que se han aprendido, todo lo que han degustado, olido, probado y hagan su mejor esfuerzo. Gracias. Gracias. Queremos que cada uno de ustedes esté presente en este plato, que ustedes se reflejen en este plato. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Van a tener 90 minutos para la preparación. Yo a los tres los veo angustiados porque no es un reto fácil, todo lo contrario, es muy difícil. Entonces no me gustaría estar en sus zapatos y va a ser muy interesante. Cocineros tendrán tres minutos en el mercado. Oye, que comienzan en tres, dos, ahora. Las dos ideas que tengo en la cabeza, la primera es saltear unos caracoles, nada más con salecita, hacer una salsa holandesa, pero combinada con maracuya. Tengo la otra, que es una sencilla, con mantequilla, ajo y vino blanco, que es una receta básica del Mediterráneo. Creo que eso puede funcionar bastante, queda muy sabroso y es lo que queremos, lograr el día de hoy. Cocinero, les queda un minuto. Ya me siento muy familiarizado con el mercado, pero de repente, por la presión, por el tiempo, como que se te va el rollo y olvidas que tienes por un lado lo que estás buscando y estás buscando por allá y lo tienes aquí a un lado. Entonces la presión es pesada. Cinco, cuatro, tres, dos. Listo, gracias. Fui al grano. No anduve ahora sí como chivaloca y gallina. La descarrizada, andamos correteando. Creo que llegué hasta calmado, me sobró tiempo, hice lo que tenía que hacer, todo me alcanzó muy bien y me traigo las cosas que necesito para crear mi platillo. Mucha suerte. Gracias. Los 90 minutos para terminar sus preparaciones comienzan en tres, dos, ahora. Pocas veces se encomienda uno a Dios. Yo no me gusta andarle pidiendo cada rato, le pido cuando lo necesito. A mí no me gusta quemar los cartuchos hasta la mera hora y, este, pues, esperemos que nos eche la mano. Yo realmente casi nunca le pido nada. Entonces, esperemos que esta vez, pues, ese cartuchillo que tenemos ahí sin quemar, pues, lo podamos ocupar. Si yo me llego a ir, de verdad, me voy muy feliz. No van a haber lágrimas, no van a haber muchas cosas, porque soy una ganadora. En caso de que yo me llegue a ir, de Masterchef hoy me iría muy tranquilo, feliz, obviamente con sentimientos, pero creo que tengo mucho para dar, así que no pienso irme ahora. Mi querido Ramad, ¿cómo vas? Hola, chef. ¿Qué tal, chef? ¿Cómo vamos? Este, bien, estoy haciendo una prueba aquí con cítricos y uvas. Quiero hacer un ceviche. A mí me gustó la textura. Dije, ay, es como un callo. Dije, ah, pues, voy a hacer como un ceviche. Este, no, es que lo voy a hacer un poco, pues, fresco. Aquí lo importante es la textura, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego que lo dejes muy bien condimentado. ¿Tú qué dices, Ana? Completamente de acuerdo. Y ya que tienes esa textura en el callo, juega con otras texturas para que tengas, ¿no?, festival de texturas a paladar, además de los sabores que estás poniendo. Perfecto. Ok, ¿y sabemos cómo lo vamos a presentar? ¿Ya veo un plato grande? Sí, ya tengo, ya, hasta aquí, ya. Ya está. Ya. Además, te has lucido mucho siempre con presentación. Sí, chef. Entonces, esperamos mucho de usted. No dejes de probar. Sí, señora. Gracias, Ana, más suerte. Muchas gracias, chef. Sí, yo ya sé cómo ya mi mente lo voy a decorar, ya sé qué le voy a poner, ya sé qué. Nada más estoy haciendo pruebas de sabores, que es lo fundamental. Cocineros, tienen 30 minutos para terminar sus preparaciones. ¿Oído? Hola, Lucy. Hola, chefs. ¿Cómo vamos? Bien, haciendo una prueba con vino blanco. Estoy segura que lo voy a hacer a la mantequilla con estragón. Voy a poner unos panes a tostar y voy a hacer una pasta de ajo para que ahí se sirvan los caracoles, espero, quiero probar, sazonarlo con vino blanco a ver qué saborcito me da y a ver si complementa un poco más el sabor del caracol. Acuérdate de la textura de tu caracol. Importantísimo eso. Importantísimo que de veras quede muy impregnada. Exacto. Ocupa una gran cantidad de grasa. Que no le gane el vino, que no te pique el producto. Sí. Que el vino realmente aromatice tu salsa. Perfecto. ¿Sí? Lucy, mucha suerte. De nada. Suerte, Lucy. En un rato de eliminación, a estas alturas, creo que no me quise arriesgar a sabores que yo no conocía. ¿Qué pasó, pariente? Gustavo, chef. Mira, te traje una prima de allá de Perro Grau, Tobolión. Ah, no, qué bueno. Que lo conozcas. ¿Cómo ves? Bien, bien, chef. Hasta aquí. Cuéntanos. Pues bueno, hice algo con lo probé con mantequilla, ajo y perejil. Sabe muy rico, quedó mucho a besito, me gustó. Y tengo otro que es con una ensalada de tomates, diferentes tipos de tomates que lleva cilantro. ¿Esta es una receta de Carlos Gaitán? Sí, sí, la aprendimos ahí de... Pero qué bien, qué bien que está utilizando una guarnición del chef Gaitán. Sí, claro, creo que me combina muy bien con esto. Me considero bueno robándome las ideas de los demás, me ha funcionado bastante. Y bueno, no diría robando, sino copiando, porque la verdad, lo veo como las hace y las trato de mejorar después. Y quiero hacer una holandesa, también es otra opción. Ahí tengo una salsita verde, picocita, con bagotitas. Eso está mejor que la holandesa, porque la holandesa es un tema peligroso, técnicamente es arriesgado. Y en un nivel así, yo me iría por la salsa verde. Por la salsa holandesa yo creo que se queda para otra ocasión, porque hay que escuchar muy bien a los jueces, me están diciendo que no, que es muy arriesgada. Pero bueno, no me voy a arriesgar, porque ahorita mejor la saco más adelante en algo más cómodo, pero no ahorita en un reto donde estoy a punto de irme o de quedar. No le hagas ojitos al pariente, porque se van a morar de ti, y te va a robar. ¿Se quiere robar a la presentadora? Pues si ganas, pariente. No, sí, sí, no. Hasta luego, pariente. Hasta luego. Cocineros, les quedan cinco minutos. Oído. La verdad, es una proteína que jamás en mi vida había usado, pero es grato cocinar con esta proteína, está bien padre, la verdad. La textura tiene así como un cayo de hache así durito, está muy rico, la verdad. Último minuto. Oído. Mira, Lucía sí tenía idea y lo hizo en mantequilla, que también me parece buena opción, con ajo. Ramar no tenía idea, yo no tenía idea. Bien, Chávez, bien hecho, a ver. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Señores, manos arriba. Obed, arriba tus manitas, gracias. El confiar en estar pensando en dos recetas, me hizo perder segundos valiosos, y ya a la hora del emplatado, los quitomates los puse al revés, con el cuerito hacia arriba, y es grave error. Muchísimas gracias, Ana Luisa, por habernos visitado, por estar aquí. Gracias, y fue un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Anet. Chicos, la técnica es muy importante, los métodos de cocción son muy importantes, pero sobre todo, la pasión. Tenemos que hacer para ver a la gente sonreír, para eso estamos. Mucha suerte y felicidades. Gracias. 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 Gracias, Ana Luisa. Gracias. Cocineros, el jurado va a disfrutar de sus platos. Oído. Oído. Ramar, nos presenta su plato, por favor. Creo que mi plato está muy bien, está muy bien de sabores, en la presentación se ve bien, y bueno, vamos a ver qué nos dicen los chefs, vamos a ver qué tal la cocción. ¿Me das tu preparación, por favor? Molusco este lo piqué, agarré pepino porque creo que va muy bien y tiene un sabor tenue. Decidí agregarle cítricos, como usted nos había enseñado en su clase. Mandarina, naranja, un poco de limón, y bueno, hice un cremoso de aguacate. Hice así como una simulación de que está saliendo... De su propio, de su propia casita. Sí, está saliendo a pasear, pero hecho picadillo. Señor, felicidades. Muchas gracias, chef. Ese es opcional, por si se quiere empezar a poner un buen viaje. ¿Qué tiene eso? Este, es el jugo del ceviche y le puse un toque de tequila. Muchas gracias, felicidades. Gracias, chef. Hay un problema aquí. ¿Cuál? ¿Mis flores? Es que no me alcanzó el tiempo, chef, perdón. Va a salir una lagrimita. Perdón, chef, se me pasó esta vez. Ahí te encargo para la próxima. Sí, chef, perdóname. Pero le traje otra vez alcohol. Es que primero estoy empezando a emborracharlo y ya después le doy las flores. Ya entendí. Es estrategia. Ay, Dios. Eso está medio cantinero, ¿eh? No, yo no conozco el jugo. Claro, yo tampoco. Gracias. Sí, chef, muchas gracias. Ramad, al frente, por favor. Muchas gracias. Sí, gracias. El que se va, se va como su último plato. Es el nivel que tiene. Y considero que mi plato se ve bien. Cuide los sabores, las texturas y considero que cualquier cosa yo voy a estar bien. Gracias.